Esto es una información que nos llega en el marco de un diligenciamiento que estábamos haciendo en Rivadavia, de un allanamiento. Y estábamos por hacerlo y surge la información de que había un auto de trenquelado con una persona que no tenía que ver, que es un auto de alquiler, con personas que podían ser del medio o no, que tendrían estupefacientes y estarían en situación posible de venta. Se lo trató de localizar, se lo localiza ya cuando estaba egresando de la Ciudad de América y la policía da la orden de identificarlo, interceptarlo en lo posible, en la ruta o en ingreso de trenquelauque, porque justamente el auto decía con una habilitación municipal, el trenquelauque es un auto de remis. Sí, ingresa por el acceso Rodríguez Mera y el grupo de narcotráfico lo intercepta a los fines de identificar. Y bueno, en esa situación uno de los ocupantes, porque era el chofer y tres personas más, dos masculinos y una femenina, trata de descartarse de algo que sería el teléfono y cuando después presentan el lugar van y observan, porque era de noche, había un teléfono celular y un bagullo de marihuana al lado de eso. Ahí se dispone una requisa y un registro del vehículo en urgencia y se logra hallar debajo del asiento del acompañante una bolsa con seis trozos de marihuana que pesaron 100 gramos. Bueno, por la cantidad no es para consumo, nosotros estamos trabajando para ver si tiene destino de venta, por lo menos estamos parados ante una tenencia simple de estupefaciente y que la persona que está prendida es una persona que también ha purgado condenas por delitos de comercialización.